Estamos en una convención de innovación, de suplementos, de alimentos, de muchos parques. Está aquí Dante, no se alcanza a terminar, pero les voy a ir pasando como lo más tarde. Este está delicioso, Flandes Cheese. Nunca lo había probado este mal, está riquísimo. Avocado Crisp, ¿no saben qué tan buenas están estas receitas de aguacate? De almendra, de plátano. He dicho que el futuro está en las enzimas y vean esto. Está lleno de compañías con bellas, con enzimas, con probióticos. Se ve muy padre. La barra con sabiduría. Qué bonita, qué creativos. Están llenos los lugares con todo de machines y adaptógenos. Les voy a presentar una marca mexicana. Esta es la que yo he comprado, que es Nutella vegana y tiene muchísimos sabores. No todos son veganas, pero esta es nueva porque es vegana y orgánica. Bueno, Ana, muchísimo gusto, pionera, pionera de la Nutella vegana y alternativa y saludable y también no vegana, pero más saludable que la versión original. Por supuesto, compren, estamos sacando una versión nueva que es orgánica, que solamente tiene cuatro ingredientes. Es clean label y todos son orgánicos, los cuatro ingredientes. ¡Felicidades! Esta marca ya está germinada. Son snacks listos, germinados y deshidratados. Este es de la familia, el CBD, pero el CBD te ayuda a estar enfocado. Es de día, en lugar de descansar te ayuda a estar concentrado. Muy bien. Agua de coco sabor mocha. ¡Qué brillante! Simple y brillante idea, está súper buena. Van a venir muchas cosas nuevas para Life Infuse por aquí, por allá, haciendo research. ¡Yay!